Italiana, italiana, soy tu chica Italiana, 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 baila chica colombiana Italiana, italiana, mueve tu cuerpo en mi cama Italiana, italiana, baila chica catalana Soy la chica italiana, no te digo africana Pizza y pasta, siciliana, italiana, italiana, soy la chica Italiana, ti te gusta, la cubana, baila amor en mi cama Italiana, italiana, si te digo loca, tu me dices loca Y si te digo loca, tu me dices loca Loca, loca, loca Tu me vuelves loca, así todo me gusta Italiana, italiana, soy tu chica Italiana, 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 baila chica colombiana Italiana, italiana, mueve tu cuerpo en mi cama Italiana, italiana, baila chica catalana Soy la chica italiana, no te digo africana Pizza y pasta, siciliana, italiana, italiana, soy la chica italiana Ti te gusta, la cubana, baila amor en mi cama Italiana, italiana, si te digo loca, tu me dices loca Y si te digo loca, tu me dices loca Loca, loca, 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 loca Tu me vuelves loca Así todo me gusta Italiana, italiana, soy tu chica Italiana, 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 baila chica colombiana Italiana, italiana, mueve tu cuerpo en mi cama Italiana, italiana, baila chica catalana Soy la chica italiana, no te digo africana Pizza y pasta, siciliana, italiana, italiana, soy la chica italiana A ti te gusta, la cubana, baila amor en mi cama Italiana, 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 si te digo loca, tu me dices loca Y si te digo loca, tu me dices loca Loca, 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 loca 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 Tu me vuelves loca Así todo me gusta